muy buenas noches bienvenidos este es el episodio número 63 de república de lectores bienvenidas a las de lectura clubes de lectura círculos de lectura comunidad de libro bus virtual maestros alumnos lectores lectores de todas las edades lectores de todas las comunidades es una bella república de lectores llena de colores llena de libros llena de recomendaciones lectoras así que este es su espacio y de toda su comunidad este espacio que hacemos todos que lo hacemos con mucho cariño a partir de sus comentarios por lo que sus comentarios a través del chat son muy importantes para nosotros ya propósito si no se han suscrito a nuestro canal suscríbanse y también inviten a sus comunidades para que lo hagan ya que de esta manera van llegando las notificaciones y no se pierden de nada 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 sobre charlas sobre libros sobre novedades descuentos librerías que comienzan a abrir y bueno muchísimas muchísimas cosas más pero bueno les platico sobre nuestra programación del día de hoy hoy vamos a tener una charla con pedro salmerón sobre la batalla por tenostitlán les recuerdo que hace unos minutos él estuvo en la librería rosario castellanos hablando sobre el tema que seguramente se quedó grabado ustedes pueden buscarlo aquí en aquí en la página y está con nosotros acompañándolo eduardo limón y ramona flowers así que no se lo pierdan vamos a ver una nueva perspectiva de esta gran batalla y bueno posteriormente no puede faltar pilar jiménez platicándonos sobre escritores y literatura hoy nos platica sobre borges y el libro de los seres imaginarios así que no se lo pierdan francisco ruiz nos traerá noticias sobre rol a fondo en el colegio de bachilleros número uno quiere saber qué es rol a fondo quiere saber cómo se juega les gustaría integrarse pues bueno pues este es el momento no se pierdan de este de esta de esta cápsula y más sobre literatura les gusta la literatura de terror de misterio bueno pues aquí raúl nos va a platicar sobre frank y stein de marichelli así que tampoco es un libro que no puede faltar en sus espacios de lectura y bueno también tenemos aquí a nuestro querido edwin roldán quien ha preparado una cápsula sobre los pormenores del festival de las culturas ñañú y por supuesto y el fomento a la lectura y bueno pues yo ya me traje mi cafecito para sentarme con ustedes no perderme de este programa invitarlos que estén muy atentos porque pronto vamos a tener más de pasión por la lectura de teléfono rojo y el 25 y el 26 de julio vamos a tener pasión por la lectura de verano así que ya tienen ustedes sus libros para estas vacaciones bueno pues si no pues es el momento de venir a hacernos de estos descuentos de estas novedades para pasarnos un verano leyendo bueno pues muchísimas gracias y me quedo con ustedes hasta pronto durante siglos hemos vivido anclados en el paradigma del pueblo conquistado agachón y sumiso paradigma que apuntaron la narrativa de un estado nacional donde todos somos hijos de la chingada malitzin es una traidora y la culpa es de los tlaxcaltecas pero qué pasaría si todo aquello que nos contaron no fuera más que una ínfima parte de una historia mucho más rica y compleja de lo que ocurrió en el encuentro de los mesoamericanos y los españoles en 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán y qué mejor manera de conmemorarlo que con un invitado especial el historiador e investigador Pedro Salmerón que esta tarde nos hablará acerca de su más reciente libro la batalla de Tenochtitlán editado en la colección popular por el fondo de cultura económica y además para ponerle sabor al caldo nuestro querido Eduardo Limón periodista escritor y jefe de relaciones públicas de fondo de cultura económica bienvenidos muchas gracias por acompañarnos esta tarde muchas gracias muchas gracias el o para nosotros de verdad bueno honorazo poder platicar contigo Pedro y justo lo que acaba de señalar muy bien el o en la introducción ahora sí que siempre la culpa es de los tlaxcaltecas ¿no? sí un poco esta esta narración que ahora que ahora aportas pero en fin abramos con ello sí la culpa siempre es de los tlaxcaltecas mira Hernán Cortés inventó una cosa jurídico política Hernán Cortés que da un que hace una serie de locuras y que es a ver hay gente que dice que es un genio militar le pone una cantidad de palizas en el campo de batalla que no sé cómo le llama ingenio militar Hernán Cortés nada más nos acordamos de de la llamada noche triste pero en tlaxcala lo apalearon dos veces en este un chapotón de derrotas militares de Cortés entonces no sé cómo se les ocurre que es un genio militar bueno Cortés que como dice ser Rusinsky da un salto hacia el vacío porque no tiene ningún lugar a dónde ir cuando da de través sus navíos no los quema les da de través que es una cosa que ahí les explico en el libro eh y huye hacia adelante hacia el aislamiento total de pronto se inserta en un panorama de una guerra endémica entre confederaciones de altepeme plural de altepete de ciudades-estado eh y se inserta directamente y es rápidamente acogido por los primeros a los que no logra derrotar militarmente los tlaxcalteca después de la cuarta batalla Cortés y sus amigos en pualtecas y totonacos están aislados encerrados muertos de hambre sin ningún lugar a dónde ir y de pronto triunfa en el senador de Tlaxcala la posición de aliarse con esos señores cuando Cortés está vencido militarmente o a punto de serlo por los tlaxcaltecas ¿sí? Eh y Cortés después inventa la narrativa siguiente Cortés se inventa que esto que luego otros españoles compararían más con la Italia de sus tiempos ¿sí? Una Italia donde entraba un ejército francés y la mitad de las ciudades-estado italianos se aliaban con los franceses y la otra mitad contra los franceses o entraba un ejército español y la mitad de las ciudades-estado italianas se aliaban con contra los españoles y la otra con los españoles o sea esta forma esta desintegración no es algo ajeno a los españoles cuando en Europa apenas se han consolidado tres monarquías territoriales Francia España e Inglaterra y Cortés se inventa que esto es lo que llega que se parece mucho más a Italia o Alemania en términos de organización política aunque también es una exageración decir esto pero para que nos hagamos una idea si a Cortés sí tenía referentes de lo que de la fragmentación política Cortés se inventa que esto a lo que llega que es una situación de guerra endémica entre entre ciudades y estados rivales es en realidad una monarquía territorial equivalente a España y que por lo tanto la derrota y que por lo tanto la derrota de México-Tenochtitlan implica la derrota de toda la monarquía territorial y por qué se lo inventa primero para acrecentar presumir agrandar su victoria y segundo para sobre esa victoria justificar la pretensión de dominio de los españoles o de la corona española sobre un vastísimo territorio la gran mayoría del cual nunca fue no sometido porque no haya sometimiento sin ni siquiera tributario de México-Tenochtitlan el problema es que cuando empieza a surgir el nacionalismo criollo a fines del siglo dieciocho y sobre todo la necesidad ideológica de construir una idea de estado-nación a semejanza de los europeos del siglo diecinueve ya no los del siglo dieciséis sino los del siglo diecinueve los ideólogos criollos y luego los ideólogos mexicanos compran la idea de Cortés porque nadie más después porque casi todas las demás historias bordan sobre la idea de Cortés y se decide que la cosa es como la pinta el museo nacional de antropología si ustedes caminan por el museo nacional de antropología todo confluye en México-Tenochtitlan una ciudad que tenía menos de cien años de dominar una pequeña parte de mesoamérica de manera de extracción de tributos bien entonces porque entonces si si le compramos la idea a Cortés y pensamos que esto es una especie de monarquía territorial que se llamaba México y que dominaba México-Tenochtitlan pues los tlaxcaltecas son traidores pero si entendemos que eso es un invento de Cortés que repetimos durante cuatrocientos ya hace quinientos años porque la 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 segunda carta Hernán Cortés está fechada en Segura de la Frontera o sea Tepeaca-Puebla en mil quinientos veinte durante quinientos años hemos repetido el cuento de Cortés que es una patraña que es una patraña que él usa para legitimar lo que está haciendo entonces bien creo que esa es una de las partes que contribuyen a convertir este trabajo tuyo en uno que honestamente está levantando polémica justo a ese respecto él lo tenía un comentario quería hacerte alguna pregunta sí justo o sea a mí lo que me pasa cuando leo este tu libro es que lo que cuentas me representa definitivamente y además me me envuelve en un proceso como en esta suerte de libro de aventuras donde te acompaño a través de toda la narración y la investigación pero me 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 lanza a un lugar donde creo que el tema central es que este país no tiene que ver con con un mestizaje entre mexicas y españoles no somos producto de eso sino somos un montón un montón de otras cosas y de posibilidades de ser que aún no al parecer no hemos descubierto en esta época y que hasta que no no tengamos conciencia como de todo este entramado se vuelve sesgada la forma en que nos coincidimos como nación en la actualidad me gustaría saber cómo cómo llegaste a tejer tantos años de investigación y por qué decidiste que el libro debía conducirse la manera en que se conduce en realidad yo había leído desde adolescente a las fuentes fundamentales Hernán Cortés, Bernal Díaz la visión de los vencidos de Miguel Leon Portilla que no es visión de los vencidos como como argumento en el libro y luego en primer año de la carrera me dediqué por por casualidad porque me tocó a leer esos textos y hay una cosa que pasa por ejemplo con los escritores españoles de moda o los mexicanos de moda que quieren hablar de la de esto que se llama con que llaman conquista que yo no lo llamo así sin haber estudiado en lo más mínimo que era Mesoamérica y descalificando Mesoamérica como algo primitivo cuando una de las claves es ni más ni menos civilizados si es que los mesoamericanos no saben el hierro si pero las obras de ingeniería hidráulica del valle del valle de México son las más sorprendentes del mundo en ese momento bien es que los mesoamericanos este sacrificaban cautivos en la pirámide si y los europeos quemaban herejes en las plazas ni más ni menos civilizados si distintos y el hecho que también creo demostrar es que no es la tecnología bélica superior de los de los de cortesios 400 valientes la que define la situación militar sino sino que es una guerra mesoamericana después de la derrota de México de los titlan si va a entrar una impronta española que si va a cambiar las cosas pero la guerra no la define ninguna superioridad tecnológica española claro sería muy claro en las cuentas que nos ganaron 400 changos entonces sí entonces rebates si tú crees si creemos que 400 valientes y su esfuerzo capitán derrotaron a un poderoso imperio pues estamos de la chingada y si es cierto que lo que había aquí no valía la pena ¿sí? pero si entiendes que es una guerra interna en la actual son 90 mil guerreros mesoamericanos los que sin saber porque no podían saber ni tener idea de lo que significa el colonialismo europeo son los que derrotan a México de los titlan la mayor parte de ellos sin haber sido nunca sometidos y que se refieren en los documentos del siglo XVI y XVII como aliados no como sometidos por ejemplo Xochimilco por ejemplo Chalco entendemos que la cosa es muy distinta y que hay un y esta otra idea anti Octavio Paz que ya dijiste bien los mexica son una minoría dentro de los nahuas que son nueve naciones varias de las cuales son aliadas los tlaxcaltecas y los ochimilcas por venir más lejos y los nahuas son una minoría dentro de los pueblos mesoamericanos entonces a lo que aspira es entender esta pluralidad que además es una pluralidad que crece o sea la pluralidad de todas las naciones mesoamericanas la pluralidad de las distintas oleadas de españoles que van llegando la pluralidad apenas hoy reconocida formalmente de la raíz africana de la tercera raíz la pluralidad de los migrantes de los siglos XIX y XX sirios libaneses judíos argentinos dos nuevas oleadas españoles uruguayos que son mexicanos y que todos somos mexicanos entonces si rechazamos esa idea primero del mexicano mestizo y vinculamos lo mexicano a una raza segundo del mexicano mestizo de el español que violó a mi madre mexica y por lo tanto somos hijos de la chingada como dice Octavio Paz y si luego rechazamos la idea que construye una ontología según la cual el mexicano es esto o aquello lo demás allá y entendemos que hay 120 millones de formas distintas de ser mexicana o mexicano podemos empezar a entender la pluralidad de un país que tiene 20 millones de indígenas 10 millones que se consideran afrodescendientes otros 5 o 6 por lo menos de estas otras migraciones con pluralidad ideológica religiosa étnica cultural sexual de ascripción etcétera ¿no? y entonces podemos empezar a comprendernos mejor y apreciar esta riqueza infinita de México Pedro ¿cuál era tu aspiración mayor a la hora de escribir el libro? a la hora en que estabas ordenando ya toda la investigación lograr plasmar a ver primero contar el cuento yo quiero o sea esto que estoy diciendo quiero que quede bien claro en el libro que no lo estoy inventando que está surgiendo de las fuentes y de la discusión con las fuentes ¿cuáles son las fuentes? lo que escribieron un puñado de españoles en el siglo 16 empezando por Hernán Cortés que fue el primero en escribir y y que recopilaron un puñado de frailes de las voces de los viejos indígenas también en el siglo 16 y de lo que algunos indígenas escribió un poco después como Diego Muñoz Camargo o Fernando Díaz o Domingo Chimalpain o sea que esto que estoy diciendo ahorita es una lectura crítica de las fuentes y que todo lo que estoy diciendo ahorita está basado en las fuentes porque yo soy historiador antes que ninguna otra cosa segundo que con esta lectura crítica de las fuentes que en realidad yo llego a ella por una serie de discusiones en 2019 con los mejores pensadores de esto y me doy cuenta de cómo están pensando y discutiendo las fuentes tratar de compartir esto que les acabo de decir de quitarnos de la cabeza la ideología priista del autoritarismo priista que además viene directamente del porfiriato hasta los años 40 y cuya obra maestra es el laberinto de la soledad de Octavio Paz obra maestra en términos literarios para quitarnos la idea primero de que hubo traidores la idea de la Malinche también es profundamente no solo racista sino también profundamente machista las versiones de la Malinche dicen que Malinali Malitzin solo actúa así por amor porque una mujer solo vive en política entonces así como cometimos la idea de las Tlaxcaltecas combatamos esa idea que hace de Malinali Marina Malitzin una mujer que se volvió loca y se entregó así apasionadamente se entregó así como si no tuviera razones políticas perfectamente claras y como si no hubiera tenido ella una acción y una decisión política perfectamente clara claro que como es mujer en las versiones tradicionales tienen que inventarle aquello que mueve a las débiles mujeres hay unos textos que citan en los que dice lo contrario Bernal Díaz como si no fuera una débil mujer refiriéndose a Marina y el problema no es que lo haya dicho Bernal Díaz el problema es que lo repetimos durante 500 años entonces quitar todo el fundamento de la idea de los 400 valientes que conquistaron un imperio es el fundamento de nuestro racismo de nuestro clasismo y de nuestro machismo si puedo contribuir a decir que ahí no está vota un poquito con que contribuya un poquito ya vamos se gane cambiamos y avanzamos adelante totalmente porque justo después del cacique gordo en realidad quien introduce verdaderamente a Cortés en todo el sistema político y de pensamiento es Malitzin o sea el cacique gordo es un personaje sin esos dos sin esos dos vínculos creo que la historia se hubiera contado también de una forma completamente distinta entonces nada de que arrojada la pasión desmedida y no pensaba era una mujer bastante ni política ni postura ni algún tipo de misión bastante bastante cachado y luego hay una cuestión de clase compañeros que también discuto ahí y de la que no voy a espoilear porque creo que se lee en el libro hay una cuestión de clase social es curioso regresando a Marina Malitzin como para los españoles tienen que inventar que es una aristócrata porque no pueden concebir que una esclava tenga esa capacidad político intelectual que no se la niegan ¿sí? o sea pero entonces tienen que inventar que es una princesa porque solo una princesa puede ser eso y no una esclava y eso tiene que ver también con los conflictos de clase de los que hablo en el libro ¿sí? no es lo mismo el cacique como desempoala que la gente de a pie desempoala no es lo mismo el senado tlaxcalteca que los guerreros tlaxcaltecas o los campesinos tlaxcaltecas ¿sí? no es lo mismo la élite de la triple alianza Cuauhtémoc que sí es un personaje admirable o sea no hay remedio por más que quieras quitarle el nivel de héroe no se puede sí lo es ¿sí? no es lo mismo Cuauhtémoc que la gente común de Tlatelolco ¿no? y eso también hay que verlo porque se nos olvida Híjole hay tantos aspectos pero me gusta esto que dices no espoilearla porque sí el libro es muy secudidor yo hace rato lo comentábamos él y yo traigo la cabeza así toda revuelta porque claro cambia el paradigma la forma en la que te han enseñado la conquista y también la manera en la que nos hemos apropiado de eso traduciéndolo en nuestra personalidad nacional o en una buena parte del ADN mexicano si hubiera que convencer a alguien rápidamente Pedro de acercarse a Batalla por Tenochtitlán ¿tú qué le dices? acércate a este libro ¿por qué? porque vas a dejar de creer que México fue conquistado bien híjole nos podríamos seguir todo el programa platicando con Pedro pero me da la impresión de que ya nos estamos acercando como al tiempo ¿no? que teníamos señalado Elo estamos 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 al filito de la navaja yo creo que hasta donde yo voy en este momento el libro me encanta me parece que es un texto que justamente no peca de ser demasiado complicado para que cualquier persona pueda acercarse y ver una otra visión de toda esta historia y lo que permite desde mi perspectiva al revisar la historia de Mesoamérica de nuestro país de cómo terminó siendo nuestro país nos da también la posibilidad de revisar nuestra propia historia y me llama la atención o me generó como esta necesidad de decir claro pues entonces es que yo no yo no soy descendiente de Mexicas yo soy descendiente de Chichimecas y entonces cuando uno se ve al espejo con esa idea de ok si soy mestiza pero vengo de esta parte de este pueblo entonces también da como una idea distinta ¿de dónde de dónde están dónde están tus raíces? mira yo casualmente sí tengo registradas raíces Mexica sí pero mucho más que Mexica mis tecas pero sí tengo raíces Mexicas identificadas o sea claramente identificadas mis tecas y Mexicas en lo indígena pero pero también tengo hasta raíces inglesas uno de mis este bisabuelos era hijo de un pirata inglés que naufragó en el Golfo de Nicaragua entonces unos pinches esos eran unos salvajes los pinches piratas ingleses por supuesto españolas en un montón de lados y pues tengo antepasados en Chihuahua en Sinaloa en Oaxaca en la Huasteca en Nicaragua por sólo hablar de Mesoamérica y Ariduamérica y no hablar de pues España no tiene ahí sí no tengo ni idea de dónde vienen mis antepasados españoles pero parece ser que son andaluces y extremeños y por supuesto que hay raíz afro todos tenemos claro el 90% tenemos algo de afro este asiáticas no tengo identificadas pero debe haber filipinos porque ya hemos perdido el rastro no sólo de la migración china y japonesa del siglo 19 y 20 sino de una migración filipina que apenas está empezando a trabajar hay pueblos filipinos en México y nunca nos habíamos dado cuenta porque ¿cómo distingues a un filipino de un indígena? ¿cómo ¿cómo distinguías a un chino de un indígena cuando las campañas antichinas del siglo 20? por la forma de vestir únicamente porque son iguales que nosotros ¿cómo distingues ¿cómo distinguías a un judío en Polonia de un polaco? por el gorrito porque somos lo mismo todos somos lo mismo si hay una esencia ahí dentro de la diversidad que nos hace de repente tan iguales es súper interesante lo que mencionas y así mexicano se vuelve el que quiere ser mexicano como dice también el artículo cuarto constitucional indígena es el que se asume indígena afrodescendiente es el que así lo quiere ser y así lo asume mexicano es el que quiere ser mexicano es correcto tal cual oye la invitación eso que se acerquen a batalla por Tenochtitlán ya está a la venta en toda nuestra red de librerías y por supuesto también en la librería virtual elfondolinia.com y qué gusto enorme platicar contigo Pedro y qué gusto también escuchar tu visión lectora gracias gracias a los dos muchas gracias siempre un honor y pues ya saben amigos que nos amigas y amigas que nos ven no se lo pueden perder se van a sorprender se van a mover se van a conmover y seguramente encontrarán algo que no sabían acerca de nuestra historia y ahí tenemos zapatas yo tengo dos zapatas aquí tú tienes allá uno atrás y quiero ese cartel para mí este de de la violencia contra las mujeres ese también lo quiero ese exacto vámonos nos vemos regalado tengo uno para usted gracias muchas gracias me desconecto en República de Lectores hola amigos de República de Lectores soy Pilar Jiménez Trejo y hoy les voy a hablar de un libro que es un nivel un universo en sí mismo me refiero a Manual de Zoología Fantástica que escribió nada menos que el argentino Jorge Luis Borges en colaboración con Margarita Guerrero y que en 1957 fue publicado por primera vez en México por el Fondo de Cultura Económica con un tiraje de 10.000 ejemplares bajo la supervisión del escritor mexicano Emanuel Carballo en él hay infinitas referencias literarias desde las peripecias del rey Gilgamesh las efigies monumentales con las que los egipcios buscaron la eternidad las metamorfosis de Ovidio el poeta romano el amor por fantásticas criaturas que atrajo tanto a los griegos el titán que aparece en la Iliada el ejemplar que podría ser un águila un buitre o un cóndor extraviado en los mares de la China los infiernos de perros que a semejanza del guardián andantesco son verdugos de las almas del budismo las valquirias que en la mitología escandinava eran vírgenes armadas y hermosas o su dios Thor hijo de Odín que fue engañado por artes mágicas el ave fénix que en el libro de las anacletas de Confucio era un pájaro de colores resplandecientes parecido al faisán y al pavo real los escritos en la cábala en los que se dice que un rabino construyó un hombre artificial llamado Golem la biblia que usa la palabra pantera en un lugar en el que se puede referir a Jesús las fábulas que se encuentran en el libro las mil y una noches donde abundan los seres sobrenaturales el del príncipe convertido por un mago en mono se trata de un libro colmado de presencias poéticas literarias y filosóficas que encuentran sus referencias desde la historia natural esa enciclopedia escrita en latín por el procurador imperial romano Plinio el Viejo pasando por Lao Tzu Leonardo da Vinci Gustave Flaubert Franz Casca Oscar Wilde Edgar Allan Poe Lewis Carroll H.G. Wells John Keats Henry Isen o los infiernos dantescos hasta perfeccionarse con referencias etimológicas como por ejemplo para hablar de la salamandra que el diccionario define como un batricio insectívoro de piel lisa de color negro intenso con manchas amarillas simétricas todo este universo y mucho más está inmerso en este manual que contiene 83 historias de los extraños entes que han engendrado a lo largo del tiempo y del espacio la fantasía de los hombres un libro que de inmediato fue traducido al italiano al alemán y al francés la palabra de Borges para este manual de zoología fantástica dice que es un libro dedicado no a los animales comunes sino a los fantásticos ya que estos animales se crean por arte combinatorio en el centauro por ejemplo se conjuga el caballo y el hombre en el minotaurio el hombre y el toro en el dragón la serpiente y el pájaro así el número de animales fantásticos es virtualmente infinito quizá por eso 10 años más tarde en 1967 en el marco de una revisión general de su obra Borges vuelve a publicar el texto bajo el título el libro de los seres imaginarios agregando más de 30 nuevas historias que incluyen seres no somórficos en el prólogo reafirma como la primera vez el carácter misceláneo e inacabado del volumen y recomienda la lectura salteada y azarosa de los artículos que los curiosos lo vean como quien juega con las formas cambiantes que revela un caleidoscopio en algunos casos Borges cita situaciones reales que pudieron dar origen a que se creara la leyenda de determinado ser imaginario pero en esta zoología fantástica está la confusión de lo onírico con lo real de los sueños con la vigilia y está también los temas de Borges el tiempo el infinito los espejos y los laberintos está el Borges hacedor que se pregunta ¿el universo nuestra vida pertenece al género real o al fantástico? la erudicción con la que está hecha este libro puede ejemplificarse en la definición que da a el golem nada casual podemos admitir en un libro dictado por una inteligencia divina ni siquiera el número de las palabras o el orden de los signos así lo entendieron los cabalistas y se dedicaron a contar combinar y premutar las letras sagradas de la escritura urgidos por el ansia de penetrar en los arcanos de Dios los sentidos de la escritura son infinitos como los colores de la cola del pavo real golem se llamó al hombre creado por combinaciones de letras la palabra significa literalmente una materia amorfa sin vida manual de zoología fantástica editado por el fondo de cultura económica es una obra inmortal que no debe faltar en nuestra biblioteca saludos mi nombre es francisco ruiz feria y hoy les voy a explicar un poco de lo que es rol a fondo rol a fondo es una iniciativa por parte del fondo de cultura económica que busca promover la lectura a través de los juegos de rol pero que es un juego de rol es aquel que tú interpretas un personaje y estos personajes se plantean ante diferentes dificultades trabajando en equipo buscan superarlas y utilizan el factor azar para determinar el éxito o el fracaso de aquello que intentan esto se utiliza nada más con dos dados de seis hoy les vamos a hablar un poco de la aventura la capucha de Robin Hood que fue la que narramos con las dos compañeras Dalia y Karen que fueron las participantes en la última narrativa que tuvimos para el libro bus virtual muy bien Karen Dalia preséntese por favor Karen Hola ¿qué tal? mi nombre es Karen y Karin Sánchez Rodríguez soy estudiante de enfermería del CBT número uno y yo participé por primera vez en un juego de rol muchas gracias Karen Dalia Hola soy Dalia del CBT uno en la carrera de administración y igual fue mi primera vez participando en un juego de rol y fue muy divertido muy bien Karen nos puedes decir un poco de qué fue lo que más te gustó de los juegos de rol pues lo que más me gustó de los juegos de rol fue la interacción que teníamos entre todos los participantes y cómo teníamos que imaginar las escenas para poder participar en el juego muy bien Dalia yo como fui nada más oyente del cuento o de la historia me gustó mucho que pensar en que la historia pudo haber cambiado si yo hubiera participado o si algunas personas más hubieran tomado el lugar de los personajes hubiera cambiado totalmente la historia y así puede ser si se vuelve a hacer otro juego con más personas cambia todo y así en efecto con los juegos de rol dado que los jugadores son los protagonistas de la aventura puede llegar a un desenlace completamente diferente cuando hay participantes distintos ustedes como jugadores se vuelven protagonistas de la misma y la intención de esto es que al final se interesen en averiguar un poco más del libro del que se trata la narrativa Karen ¿recomendarías a tus compañeros jugar juegos de rol? sí la verdad sí es algo muy entretenido y siento que nos ayuda a fortalecer nuestras habilidades tanto para hablar redactar como para imaginar Dalia realmente lo recomendaría mucho porque aparte de que te hace imaginar o pensar en que hubiera pasado algo distinto o que no sé es muy entretenido y es algo que probablemente a muchos les guste Karen ¿de qué otro libro te gustaría que existiese una aventura que pudieras jugar para conocer más al respecto del libro? pues en lo personal me interesan no tanto como de historias ficticias sino como tipo novelas entonces pues siento que sería también interesante este tipo de interacción en los diálogos muy bien Dalia a mí me gustaría que fuera de Blancanieves porque serían siete personalidades distintas de los siete enanitos más la reina malvada o la bruja y Blancanieves el príncipe todo eso sería muy muy entretenido sería muy padre daría mucha variedad Karen después de haber jugado la aventura la capucha de Robin Hood ¿te surgió el interés de leer más al respecto sobre este héroe bandido? sí la verdad sí tenía interés de saber pues realmente qué decía el texto más allá de lo que nosotros redactamos perfecto Dalia realmente después de que sucedió ya no me puse a pensar más sobre Robin Hood o a buscar más pero sí sería algo interesante en su experiencia con las actividades de Librobús virtual ¿qué les gustaría en miras hacia futuro? Karen pues creo que sería interesante que si llegara a haber algún contacto presencial más allá de solamente dar el diálogo también sería interesante pues interactuar entre nosotros ¿no? hacer como la escena de lo que estamos diciendo me parece una excelente opción Dalia a mí me gustaría que Librobús del fondo de cultura visite presencialmente la escuela para así que compañeros y maestros tal vez este podamos estar participando incluyendo a todos en estas actividades o en algunas otras que se puedan formar en una experiencia personal relacionado a los juegos de rol ¿con quién les gustaría jugar en un futuro? ¿creen que se pueda jugar con toda su familia? ¿creen que se pueda jugar con todos sus compañeros? ¿creen que se pueda hacer una temática mixta entre hijos padres abuelos alumnos maestros? Karen en tu experiencia ¿cómo te gustaría aplicarlo? pues creo que sería muy bueno o bueno también dependiendo del contexto sería interesante o muy sano que pues todos participaran y se incluyeran independientemente si son tus papás o cualquier persona y pues así ves que interacción tienes con las personas muy bien ¿Dalia? creo que es una actividad que incluye mucho a las personas ya sean del ámbito familiar o cualquier tus amigos o algo así entonces me gustaría mucho jugarlo con mis amigos o también con mi familia muy bien cabe mencionar que un juego de rol se puede adaptar de cualquier obra literaria videojuegos películas series y no hace falta más que ustedes acerquen a Rolafondo para recibir algo más de información al respecto estamos en el grupo de Facebook como Rolafondo y también la página de Facebook de Rolafondo ahí tenemos más aventuras tenemos una de misterio que se llama el misterio en el Demeter tenemos una del principito que se llama pequeños planetas y tenemos otra que es Canek de Hermilio Abreu Gómez que es de un héroe maya que estuvo 50 años antes de que iniciara la independencia en el sur del país incitando una rebelión de esclavos les agradezco mucho muchas gracias porque se divirtieron y bueno saludos a todos no olviden Rolafondo hey que tal gente de lectora muy buenas tardes yo soy Rolafondo Zapata y el día de hoy vamos a ponernos un poco misteriosos para hablar de una de las que yo considero más grandes mujeres en la literatura universal obviamente estoy hablando de Mary Shelley Mary Shelley nació en Londres el 30 de agosto de 1797 en pleno auge de la revolución industrial fue hija del filósofo y político William Goldwing quien fue uno de los principales precursores del anarquismo en Londres y de Mary Wollstonecraft la cual fue una pensadora y autora feminista autora de Vindicación de los derechos de la mujer publicado en 1792 y el cual es considerado como uno de los primeros textos de la filosofía feminista ellos fueron los que inculcaron en Mary una vida profundamente intelectual bohemia y literaria basada principalmente en teorías liberales esto propició que Mary recibiera una educación muchísimo más avanzada para una niña de su época en marzo de 1814 conoció al poeta y filósofo radical Percy Shelley con quien posteriormente contaría matrimonio en 1816 y con el cual tendría cuatro hijos de los cuales tristemente solo sobreviviría el más joven Percy Florence la vida de Mary siempre estuvo envuelta en muerte y misterio de hecho uno de los datos que más se rescatan de ella es la relación tan cercana que tenía con la tumba de su madre tras la muerte de su esposo en 1822 se encontraba inmersa en una situación económica bastante preocupante y precaria sin embargo su preocupación principal fue siempre el bienestar de su hijo y hacer honra a la memoria de su fallecido esposo hay que tener en cuenta que Shelley durante toda su vida siempre fue una mujer con una política radical revolucionaria y transgresora de hecho ella pasó gran parte de su vida defendiendo a las mujeres del siglo XVIII las cuales por cuestiones de la época se encontraban completamente escurridas de la vida social y política uno de los datos más tristes de Mary Shelley es que durante su tiempo nunca se le dio la importancia como escritora que se merecía de hecho se hablaba más de su condición como esposa y como madre soltera y no fue sino hasta los setentas que fue justamente el momento feminista que recuperó su obra y se encargó de altercerla como la gran escritora que siempre había sido en mayo de 1816 viajó en compañía con su esposo a Ginebra para pasar el verano con el poeta Lord Byron Mary describe ese verano como húmedo y poco amable en lo que respecta al clima ya que la lluvia incesante los obligó a quedarse encerrados durante días en la casa gracias a esto las conversaciones fluyeron entre este grupo de personas entre las cuales destacaban mucho los experimentos de Erasmus Darwin el cual decía que había logrado animar materia muerta y eso combinado con las historias alemanas de fantasmas llevó a Byron a sugerir que cada uno escribiese su propia historia sobrenatural como un ejercicio creativo de aquí Mary comenzó a escribir lo que asimismo sería una historia corta y con la ayuda de su esposo amplio y corto hasta convertirlo en la primera novela de ciencia ficción Frankenstein o el modelo prometeo publicado en 1818 el libro relata la historia del científico Victor Frankenstein el cual hace un viaje a Alemania para continuar sus estudios de filosofía natural y química durante este viaje se obsesiona tanto con el cuerpo humano que logra dar con el origen de la vida y comienza una serie de experimentos de los cuales termina gestando a este monstruo el cual erróneamente se le conoce en la cultura popular como Frankenstein sin embargo en el libro no se menciona el nombre de esta criatura aunque se presume que el nombre pudo haber sido Ariel en algún momento tras completar su creación Frankenstein termina completamente horrorizado debido a la gran aberración que acaba de cometer y comienza a cuestionarse todo lo que había estudiado en ese momento y empieza a tener conflictos emocionales acompañados de un gran temor al estar enfrente de esta bestia por lo cual decide huir de su apartamento y tras encontrarse con un amigo suyo y regresar el monstruo ya no se encuentra ahí sin embargo las relaciones de estos dos personajes apenas estaba comenzando la obra retoma temas muy profundos y muy problemáticos tales como el significado de la vida misma la relación entre el creador y creación el rechazo la monstruosidad humana y muchos otros temas que hacen que esta obra sea la gran obra de literatura de ciencia ficción y de terror que es actualmente de Frankenstein se ha dicho mucho se ha retomado de muchas posturas desde filosóficas feministas hasta meramente literarias sin embargo una cosa es cierta y es que estamos frente a una gran obra literaria tanto de su punto como de ciencia ficción como de literatura en general vale muchísimo la pena darse una vuelta a esta obra y encontrarse con estos personajes y con esta historia tan entramada que realmente te deja una sensación de vacío y una sensación de cierto temor aunque no necesariamente a una criatura sobrenatural de nuevo se los recomiendo Frankenstein de Mary Shelley es una gran obra los va a dejar al borde del asiento en muchos momentos y los dejará pensando principalmente quien es el verdadero monstruo en esta historia es una pregunta que les lanzo a ustedes para que la observan como lectores por mi parte esto sería todo me despido mi nombre es Rol Zapata y deseo que tengan una muy bonita tarde y una muy bonita semana adiós a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Yo soy Karen y soy del municipio de Tlaxcópan Hidalgo el día de hoy nos encontramos en la segunda reunión de Fomento a la Lectura y se está preparando el festival de la lectura y cultura ñañú del que seremos parte entonces les invito a que se acerquen al municipio en este caso a la biblioteca para que formen parte del club de lectura y el próximo 19 de agosto del 19 al 22 de agosto puedan participar con nosotros con otras actividades y pues bueno estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí y esperando que pronto nos veamos en este festival gracias hola hola aquí estamos buenas buenas noches estamos aquí en Tizayuca acabo de tener una reunión con todos los presidentes municipales para ver lo del festival y el fomento a la lectura en todos estos municipios nos encontramos aquí con el presidente municipal de Nopala Luis Enrique Cadena la presidenta municipal de Tizayuca Susana Ángel Ángeles y a Jorge Contreras también uno de los organizadores también de esta reunión como ustedes saben vamos a hacer el festival y están todos muy entusiasmados con el desarrollo de este mismo y que nos acompaña también el fondo de cultura económica educal y la división general de publicaciones así es que preguntemos un evento muy importante en la que hubo la participación de una representación de 14 gobiernos municipales ahora tenemos la gran tarea de poder extender este programa esta participación con el fondo de cultura económica para fomentar la lectura a los 84 municipios del estado de Hidalgo y que además en este festival que hoy se aprueba por unanimidad que sea la sede Pizayuca vamos a tener la oportunidad de que cada uno de los municipios pueda colaborar con lo mejor que tiene en materia cultural artesanal histórica yo creo que eso va a ser algo magnífico que va independientemente de los colores unificar en un trabajo tan importante como es el fomento a la lectura el tema del turismo infinidad de cosas en ese sentido yo creo que tuvimos una excelente reunión el día de hoy una excelente participación si así es la verdad es que estamos muy emocionados en Oca yo creo todavía porque efectivamente con el esfuerzo que dirige el fondo de cultura económica pues por parte del gobierno de México se hace real la oportunidad de hacerse de un festival de cultura y sobre todo fomento a la lectura hidaliense que es el primero que se va a llevar a cabo en nuestro estado y bueno pues Tizayuca se honra de haber recibido varios municipios pero sobre todo de haberlos visto tan entusiasmados comentando la cantidad de talentos en escritura en poesía también y por ahí algunas propuestas de que haya niños visitando poesía en agua que lo podría hacer en Otomí y pues todo esto nos llena de orgullo porque queremos como sede pues demostrar un poquito de la riqueza cultural que tiene nuestro estado de Hidalgo y que a través de estas muestras como decía el presidente en Opala gastronómicas artesanales también se genera la curiosidad por acercarse a la lectura lectura que también se mencionaba en la reunión no siempre es académica a veces la lectura también puede ser por diversión por conocimiento para comentar la imaginación y pues bueno estamos ya emocionados ahora concentrados en poder planear todas las actividades que tenemos pensadas para nuestros próximos visitantes pues todo esto como ya se dijo se verá aquí en Sayuca del 19 al 22 de agosto de este año en un formato híbrido algunas actividades presenciales de acuerdo a la situación sanitaria del momento y virtuales porque también participando de otros países el Fuego de Cultura Económica ha proporcionado una lista de escritores internacionales nacionales y aclamados hay 44 sedes dos en la Ciudad de México que son la librería Rosario Castellanos y la Octavio Paz foros y mucho prestigio para cualquier escritor y Sayuca cuatro bibliotecas centros de escritores centros de desarrollo comunitario la explanada municipal la explanada himno nacional y un sinfín de lugares que se van a llenar con encuentros de cronistas encuentro de promotores de lectura lectores aquí está aquí está de algún modo el documento de la lectura el libro el uso y el disfrute de la palabra oral y escrita así también otras actividades culturales como la gastronomía expresiones folclóricas danza, música teatro cine documental en fin es una gran fiesta que se va a llevar a cabo aquí Sayuca de 19 de diciembre ahora también hay otra cosa importante se va a hacer el primer encuentro de clubes de lectura de estos municipios esos clubes de lectura que se han formado son 203 clubes de lectura los que se han formado hasta ahorita donde vamos en el municipio quiero decir que estuvieron también representantes del gobierno estatal y ofrecieron la cobertura mediática de medios pues para para poder desarrollar yo creo que esto es el beneficio de toda la población y de las zonas de más alta marginalidad y además lugares muy alejados que tiene aquí Hidalgo por tanto estuvieron también muy agradecidos por la creación de las bibliotecas de las enciclopedias de las enciclopedias que se están dando todavía en algunos municipios y bueno pues la verdad es que fue unánime todo mucho entusiasmo muchos muchos chavos para adelante mandando un saludo a Paco Ignacio Tayro y también a todo el desarrollo del trabajo que se está que estamos haciendo aquí en este municipio en estos municipios bueno pues no sé si hay alguna otra pues solamente insistir en invitarles próximamente en el mes de agosto por supuesto cuidando todas las medidas de bioseguridad vemos en este primer festival de comento a la lectura y a la cultura hidaliense una gran oportunidad de conocer nuestro estado también de fortalecer el tejido social esto es muy importante el fondo de cultura económica nos pidió que varias de esas sedes fueran de estas 44 sedes fueran directamente en las colonias en los barrios más populares donde se tenga mayor cantidad de rezagos para que acerquemos la cultura y los libros a todas las personas sin hacer distinguos de cuáles pudieran ser sus características socioeconómicas y que se convierta entonces en un vehículo para la convivencia social la prevención social de conductas pues delictivas y que de esa manera podamos también generar atractivos para que nuestros jóvenes las familias tengan actividades sanas en las cuales desarrollarse así es que bienvenidos próximamente a Tizayuca en el mes de agosto en lo que será el primer festival de momento a la lectura y muchas gracias a la comunidad de cultura económica al municipio de Nopala de Villagrá a las autoridades estatales que forman parte de esto y a los servidores públicos que de manera apasionada también ven en este proyecto un sueño que durante mucho tiempo en este municipio se trata de la casa gracias de las autoridades de�� en el mes de agosto y ahora es invitada a venir a la fomentación de la agricultura en el hogar, para ir a mi levi